Lo más visto de la noche del domingo. ¿Puedo ver la cara del hombre que la atacó? Tu casa ya no es segura. No permitiré que mi hijo viva allí. Mandar que alguien me agrediera. ¿Creías que iba a huir? ¿Eres tú el que entró en mi casa y me agredió? ¿Te contrató Volcán? Infiel. El domingo a las 10 en Antena 3.